A lo largo de los más de 30 años que la franquicia ha vivido, en varias ocasiones aparte del manga original, somos testigos y capaces de apreciar el hermoso arte de Kentaro Miura para su obra más importante a través de lo que conocemos como Artbooks. Hay muchos que son actualmente piezas legendarias de la colección que guardan consigo el fuego de una época que muchas veces difiere bastante a lo que hoy por hoy es Berserk. Por ejemplo, Berserk Illustration File o el tan recordado Warcraft del 98, dos de los más nostálgicos Artbooks que reúnen muchos de los primeros trabajos a color que la obra nos había regalado de la mano de Miura en aquellos días. También tenemos dos Artbooks dedicados a las películas más nuevas en donde se dividen en las ilustraciones y diseños generales y otro que cuenta con las ilustraciones centradas en los fondos de aquellas películas. Dos Artbooks bastante interesantes pero que en lo personal no son de mi elección principal. Un Artbook que me encantaría poder tener a su vez es el Artbook o más bien Visual Story Guide del videojuego de Dreamcast. Juego que me gusta mucho y que espero algún día también poder adquirir. Por último y antes de pasar al tema principal del video tenemos al último Artbook que fue puesto en venta durante la exhibición de Berserk de los últimos años. Un Artbook que muchos lograron conseguir dada su gran cantidad de ejemplares. Este Artbook encapsula a su vez para quienes seguíamos a la obra muy de cerca uno de los momentos más trágicos y fuertes de recordar dentro de la obra. La muerte del gran maestro Kentaro Miura. Un Artbook que de cierta forma da homenaje y marca un punto clave en la línea de tiempo de la franquicia que lo vuelve automáticamente en una entrega inolvidable. Dentro de la amplia variedad de Artbooks que la franquicia ofrece siempre hubo uno que quise tener en mis manos. Ya que siempre me gustó apreciar y conocer lo que popularmente se conoce como guía de animación. En el canal ya tengo un video bastante viejo dedicado a una de las guías centradas en la serie y películas de Dragon Ball Z. Pero en este caso se trata de la guía de animación de Ken Fudenki Berserk de 1998. Una guía que nos acompaña en un recorrido de más de 90 páginas a través de los episodios, los personajes, sucesos y todo lo relacionado a la producción de la mejor adaptación de la obra de Miura. Este Artbook fue la chispa que me impulsó a querer crear aquel documental dedicado a la serie de 1997, por el cual muchos de ustedes llegaron a conocer este canal. El Artbook tiene unas medidas de casi 30 centímetros de alto por 21 de ancho, contando con una sobrecubierta brillosa teniendo en su momento de salida un costo de 3.000 yenes. La guía posee una hobby o banda publicitaria que muchos de los revendedores online parecen carecer en muchos casos. En donde se nos cuenta de qué trata el Artbook junto a una publicidad de los otros dos Artbooks disponibles en aquel entonces. Es decir, el Illustration File y el Warcry. La sobrecubierta está impresa en una hermosa calidad. La tinta sobre todo es increíble, junto a una definición de imagen espectacular en cada detalle. Algo curioso es que el título de Berserk se encuentra con una textura brillante semi-holográfica que nos denota mucho de la época de donde proviene esta pieza. La cubierta propia del Artbook no es la gran cosa, siendo de cartón con tinta mate. Una vez dentro, vemos que cuenta con una separación antes de pasar al índice, en donde nos encontramos con una hoja de tipo calco que posee el título de Berserk de forma transparente. Esto para que coincida con cada una de las fotos de los personajes de la página siguiente. Las primeras páginas nos hablan de los protagonistas, sus infancias, adolescencias y adultes. Pasando de esta sección llegamos a una guía centrada en cada uno de los 25 episodios de esta gran serie. Teniendo descripciones básicas de lo que ocurre en cada capítulo, sin profundizar mucho más de lo que podemos deducir por nuestra cuenta al ver cada capítulo. Lo que sí es interesante es que el Artbook no temen describir exactamente lo que ocurre en cada secuencia. Por ejemplo, el texto que acompaña a la escena final del eclipse entre Femto y Casca, en el Artbook sin pelos en la lengua, nos cuenta lo que ocurre en dicha escena. Cosa que el anime intentó manejar con cuidado y de forma hasta sutil gráficamente. Me agradan mucho las gráficas y tipografías elegidas. Creo que encapsulan muy bien la estética de la serie en cada una de las páginas de esta guía. Otro de los detalles más ricos en contenido son los detalles a los integrantes del staff principal, como es el caso de Shichiro Kobayashi, quien como sabrán fue el director de arte de esta adaptación. Teniendo un par de comentarios muy buenos relacionados a su participación en esta adaptación. También el Artbook reúne muchas de las hojas de bocetos que Miura trabajó para que fuesen de guía a los animadores y diseñadores de esta serie. Otro detalle sin poder confirmarlo es que las imágenes que tenemos disponibles en el Artbook poseen una calidad mayor que la vista en los episodios, ya que son imágenes no extraídas de los episodios en sí, sino que son duplicados de la fotografía original del proceso final de las cells. De esta manera podemos apreciar tal cual son los colores y formatos de las imágenes originales. Pasando a otro de los apartados más hermosos de esta guía, tenemos que se reúnen muchas de las piezas promocionales originales de la época con una calidad realmente de locos. Como lo indiqué al comienzo, el Artbook verdaderamente fue impreso con una calidad y una tinta increíble. Sin exagerar nunca en mi vida, hasta la llegada de este Artbook, jamás tuve en mis manos o en frente mío un material visual e impreso con tanta calidad. Tenemos comentarios de los supervisores principales de animación y de por supuesto los respectivos diseñadores en donde encontramos a Umakushi y Matsubara. Acompañado de una gran cantidad de seteis con comentarios más llamativos por parte de los diseñadores, en donde se especifican puntos y apartados bastante interesantes. Como que el cuerpo de casca debía tener bastante volumen pero que no llegara a ser regordete, sino que debía mantener una musculatura acorde al personaje y la silueta femenina. Sutiles comentarios para cada diseño que sin duda nos transmiten mucho del compromiso de los trabajadores en aquel momento. Finalmente contamos con una gran entrevista dedicada al director Naohito Takahashi, quien comparte mucha información sobre su visión y cómo Berserk logró concretarse como animación. Detalles que discutimos a profundidad en aquel respectivo documental que si ustedes lo piden puede llegar a recibir un remake de mi parte, extendiéndose muchísimo más ya que en ese entonces tenía miedo de que no les gustara un vídeo así de largo. Para cerrar con broche de oro con un desplegable de cartón de bajo gramaje en donde se reúnen todas las Harmony Cells que vemos durante la serie, siendo de los apartados que poseen más cariño y cuidado por parte de Kobayashi Pro. La guía de animación de Berserk actualmente es un elemento muy coleccionable. Una gran referencia que, con la muerte de Miura, terminó elevando bastante su precio en el mercado. Aún así, buscando de forma paciente, se puede conseguir a un precio bastante razonable. Berserk y sobre todo su anime original marcaron un antes y después en muchos aspectos. Tanto dentro como fuera de la franquicia, Ken Fudenki Berserk es recordado como un clásico de clásicos, lleno de sentimiento y muchas esperanzas de un staff altamente comprometido con esta obra. Y este artbook, o más bien guía, sin duda es una pieza indiscutiblemente valiosa para todo amante y seguidor de esta adaptación. Lleva ya un buen tiempo conmigo y no existe día que no dé las gracias de haberlo comprado hace tanto tiempo. Si les gusta también este tipo de videos, puedo traer más ya que tengo varias cosas físicas sobre sus series favoritas que creo que muchos desconocen o más bien nunca han visto hasta ahora. Si les gustó déjenme su like, comenten y suscríbanse ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y no se olviden de activar la campanita para estar al tanto de los futuros videos. Sin nada más que añadir, hasta la próxima.